Este domingo 5 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la votación extraordinaria para ocupar la curul en el Senado por el Estado Nayarit que estaba vacante desde noviembre del 2020. A las 10 horas con 25 minutos de la noche, tal y como estaba programado, el INE, Instituto Nacional Electoral, dieron a conocer los resultados preminales electorales donde la candidata aliancista Jenny Jiménez llevaba la delantera. Jiménez Arteaga participó en alianza con los partidos Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Rosa Elena Chen y Jiménez Arteaga, al cierre de la elección, ya se proyectaba como ganadora con 65.347 votos, lo que representaba el 67.3% de las casillas computadas. Como recordaremos, el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dejó la senaduría en noviembre del 2020 para seguir sus aspiraciones a la gobernatura, este del Estado de Nayarit, resultando ganador. Y con ello quedó vacante dicha senaduría. De ahí que el Instituto Nacional Electoral, INE, ordenó realizar elecciones extraordinarias, mismas que en su proceso los candidatos señalaron durante la campaña el poco interés por parte de los ciudadanos del Estado, debido a que recientemente celebraron elecciones el pasado 6 de junio. De ahí que el INE haya registrado un abstencionismo del 86.4% de esta elección extraordinaria por el Senado. Así quedarán los números de la reciente elección. La morenista Rosa Elena Cheni Jiménez Arteaga adelantó la elección con 65.347 votos. Por Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores Medina con 42.099 votos. El perredista Luis Alberto Zamora Romero con 3.354 votos. El priista Salvador Hernández Castañeda con 5.759 votos. Y la representante por el partido Acción Nacional, Anel Salinas Covarrubias Pérez, quedó con 3.103 votos. En total sumaron 126.149 votos, de los cuales 5.969 fueron votos nulos. Como dato complementario, se informó que de acuerdo con lo informado por el PREP del corte de las 20 horas con 30 minutos, tiempo del centro hasta ese momento llevaban un avance de 41.20% de las actas computadas, de un total de 1.728. Con imágenes de Ángel Martínez e Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Alberto García.